a la verga me envenenaron los cabrones quítate a la verga, yo me lo cojo primero chinga tu madre pinche gente enferma, hija de su puta ojalá que no la haya cagado por puta que me diga valiste verga, el juego se acabó porque los pinches domos no están prendidos ok, ahí me llevan en la balsa wey Simón, ya recuerdo esta parte me llevan en la balsa wey voy así pedo, no wey no son pájaros wey, vean esas mares wey vean esas mares wey, se ven bien grandes cabrón, vean, 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 no mames están grandes wey, estas mares están más grandes, están como el size de un humano wey, creo que más mira, 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 allá al lado se ve, alcanza a ver uno a la verga, que perro está esa madre no mames, esto era lo que me fascinaba de Riven wey, cuando llegué aquí wey en aquel entonces decía yo wey, no mames que perro está ese lugar cabrón, pero también a la misma o sea, interesante por el hecho de querer descubrir que hay allá adentro o sea, como se ve gráficamente pero a la misma vez decía wey, imagínate que tú quedas atrapado en esa madre mames a la verdad, que bizarro cabrón o sea, que vamos a comer, no sé pinche, no sé, aleta de pinche pterodáctilo, que madres wey que pedo aquí cabrón, no aparezco wey the fuck ok, ahí están estoy como, ok, aquí aparecí ok estoy en la ok, ahí es el lugar donde yo estaba miren, ahí es el lugar donde yo estaba no hay nada en el plato ya tráeme a comer, ya tengo hambre quiero comer ok, aquí 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 es la parte adentro de la piedra esa wey, no sé que son como huevos estas madres, no, como pinches no se ve gente, que pase cabrón es que a lo mejor está de noche o todo el tiempo está de noche o, the fuck, que chingos algo va a pasar ok, ok mira, ahí hay una persona está tirando un rondino ahí en su casa wey pero que tripiasta esta madre se parece como el cantón de los hobbits o algo así, no mira, ahí está otro cabrón asomándose wey ese wey si anda como pembe, míralo trae como el de playboy mansion y su puta madre, mira a su puta madre a huevo, yo sabía que en todos lugares hay pinches padrotas a la verga, en esta el pinche Riven también chingue su madre ok, vámonos para atrás oh, the fuck eh, 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 eh pasa, que pasa, que pasa puedo mover mi mouse que pasa, que pasa a ver, déjame subir el volumen porque no escucho ni verga oh, ok, ok a ver, que chingados dice ah, si yo también hablo mira, chaco, ahí ya ah, todo, tío ah chau, ah chichalampón chingatumare ok, me te pito chingatumare ok, bueno aquí tenemos lo que estábamos esperando ay, cabrón el padrote, el padrote no, no, ya agarra el pinche libro carnal, agarra el puto libro aquí vine aquí cabrón oh, ya me acordé que vine aquí cabrón aquí vine a agarrar el libro de la trampa para poder chingar alguien y atraparlo en el libro eso es lo que viene aquí stupid ok, vamos a agarrar el pinche libro ok, esto primero que nada ok, esto que tenemos aquí esta es la esta es la carta de Katherine creo son las cartas de Katherine y aquí viene un código muy importante que les voy a poner para que lo vean ustedes va a ser el punto clave para el final ¿dónde está el pinche de esa madre? toda esta madre es basura pura mamada está interesante si lo lees y todo el pedo pero, miren aquí está esta madre se conecta ok, aquí te dice que vas aquí luego entras al domo activas esas madres y prendes los pinches domos y su puta madre y aquí no sé qué es la madre no sé qué chingados no sé qué madres dice dónde está el código ok, aquí está la válvula te explica que esta madre la tienes que bajar para que esta madre baje bueno, ya lo he hecho pero que tienes que prenderla ok, aquí está el código anótenlo cabrones anótenlo hijos de su pinche pito culo ok, vamos a apuntarlo yo aquí para poder sacar la cuenta ok, es esa madre si no me equivoco ese debe de ser un 4 es un 4 ok, les déjenme decirles son dígitos es una combinación de un solo dígito porque no tiene mezclas de números entonces ok, el segundo es un 4 también entonces serían dos veces el 4 4 luego el siguiente es el que tiene la pancita el que tiene la pancita es el número déjame checar aquí mis apuntes es el número 2 luego el siguiente es otro que tiene la pancita esta pancita me quedó muy culero ojalá lo borro y lo vuelvo a hacer no me gusta que se quede feo dos y el último es el que tiene la raya en medio ok, y este es el número 5 ok, 5 entonces la combinación sería 4, 4 o sea, dos veces el 4 dos veces el 2 y el 5 ok, ahí tenemos la combinación esto lo voy a poner telescopio telescopio ok, bueno ya tenemos ahí ahora, el libro que tenemos aquí que no debemos de entrar ese libro es la trampa pero no si me meto algo verga creo creo que el peor es salir de aquí ok, ok me están abriendo la puerta o alguna madre así tengo que escapar de ahí no debo de nunca hacerle clic oh, ya los agarraste mira, ahí está la tabla con el poder me da la impresión de que la caterina era amigo de estos cabrones como que la ruca viajaba con los libros para allá y para acá y cortorreaba a estos cabrones de todo el pedo y como que estos weyes quieren hacerte el paro ayudarte para que la rescates yo creo esto es lo que les decía miren, ahí está esta madre como chingados habrán hecho este juego cabrón que está bien hecho son personajes reales no es animación ni nada de esa madre está bien hecho el pinche juego aquí está el libro y este libro si tiene poder miren ok, me va a volver a mandar a la a la y vámonos de nuevo otra vez ok y ya no hay manera de regresar ya no se puede regresar a ese lugar entonces vámonos en putiza vamos a prender los powers deja de adelante aquí para poder este no perder tiempo porque dije que le iba a ganar en este episodio cabrón aunque al final lo voy a dejar para un episodio creo ahora estoy pensando seriamente ok vámonos a prender los powers y para llegar allá creo que es por por aquí está el carrito o no está el carrito están las piedras miren las piedras que les decía estas son las piedras para los que se preguntaban cuáles eran las piedras miren por ejemplo como sacas cuáles son las figuras ok por ejemplo a les va la primera piedra un ejemplo le picas y el sonido que hace y luego ven que tiene el número ese ese número ya ahorita sabemos para ahorita ya sabemos que es el número 3 y que además tiene un sonido y ese sonido corresponde a un color y a una figura vámonos súbale atravieso el culo paso por atravieso el culo me mama los huevos te la meto por el lano imagínense que llegan así güey pinche camionero súbale súbale te atravieso por el culo paso por tus nalgas me chupas la verga mames güey no mames o sea si dicen los güey si dicen algo así pero no tan no tan pasado de verga yo me cagaría de risa si escucho un cabrón que llega o sea si he escuchado yo que supuestamente hay un verso así como que paso y atravieso por no sé qué pedo pero como albur no pero no tan así de que súbale súbale atravieso tu culo perforo tu ano chúpame los huevos y paso por tus nalgas pues no mames no verdad tampoco güey eso me está muy vulgarzote ay cabrón juego súper paso de verga y ya han sido jugar exil güey ya han sido jugar exil exil va a ser un reto muy cabrón porque exil nada más jugué como una media hora y nunca le gané güey de ahí creo que siguen otros dos juegos uru a miss revelations güey ok no no ya me acordé el orden es el siguiente es mist riven mist riven miss revelations a no exil miss revelations y uru por último jajajajajajajaja jajajajajajaja está la pinche cara del guenta feo hijo de su puta madre con ganas mames güey virga pinche lo grama imagínate llegas ahí te encuentras con la cara de un cabrón güey si te cagas güey si te cagas güey me cae la madre güey que si un puto era estos güey ustedes güey Hubieran jugado este juego, cabrón, no le ganarían Así de pelada, cabrón, no le ganarían así de pelada Es un juego muy, muy, pero muy difícil Esta madre nunca sube pa' qué chingados Era la máquina de masoquista que tienen ahí Ok, vamos al pinche domo de mierda Y sí, vine por el lugar Correcto, cabrón Ok, vámonos, aquí son las pinches piedras, cabrón Vamos a batallar con esta madre, ok, primero que nada Dijimos que Déjame checar mis apuntes Ok, dijimos Ok, vamos a empezar con la isla de la jungla Que es esta, la más grande, ok, dijimos que La jungla, la coordenada En el bloque número 2, que es este Este sería el bloque número 2 Y que sería 4 para arriba 4 para lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, sería aquí si no me equivoco Si no me equivoco Sería ahí, güey 1, 2, 3, 4 y 4 al lado Y el color que le iría A esa isla sería, por el que sacamos Sería el rojo, güey Sería el rojo, sería aquí 1, 2, 3, 4 Aquí está 4 Luego quedamos que Vamos con la de la bota Un ejemplo La de la bota quedamos que es la isla del mapa Y debe de ser, güey ¿Cuál será, güey? Está el ámbar, el amarillo Creo que era ámbar, güey Creo que era ámbar, güey Pero bueno, vamos a usar el ámbar Si cualquier cosa Cambiamos a este, al amarillo Pero yo creo que era ámbar Ok, según las coordenadas que tenemos Era el primer cuadro O sea, de esta es la bota El primer cuadro que es este Así es la bota El primer cuadro que sería este Y la coordenada sería 4, güey 1 ¿Cómo está el pedo, güey? 4 parados, güey 1, 2, 3, 4 ¿Sería aquí? Sería esta, güey O sea, güey Pero ok, creemos que es el amarillo Amarillo, cabrón No, cabrón ¿Cómo está el pedo, güey? Amarillo Ok, anaranjado Vamos a poner el ámbar 4, vamos a ponerlo aquí Ahí creo que va a ser, güey Si no, pues lo cambio Luego, ¿con qué nos vamos? Vámonos con el Con este, güey Que esta es la isla Del templo, güey Que es en la que estamos, creo Que supongo que debe ser esa La isla del templo Entonces A esta le vamos a poner Dijimos que la coordenada Era del cuadro 2 De izquierda a derecha Es 1, 2 Es este Y sería La coordenada 5 De la primera raya O sea que sería 1, 2, 3 Sería aquí Y ese color Del templo, güey Sería el verde Sería el 5 Sería aquí Ok, nos quedan dos Nos queda la del cuadro La isla del cuadro Y nos queda la isla Que no hemos visitado, güey Pero la isla del cuadro Que es la que en la que estábamos Había un domo también, güey Pero acuérdense que había uno Que estaba quebrado Que no nos daba color, güey En la que estábamos Era el color cian Pero aquí no hay color cian Entonces Yo diría que Sería que es el morado, ¿no? Porque este es verde Este es más verde Este es azul Azul fuerte, güey Vamos a ponerle morado, güey Que sería la isla Del cuadro, güey Que la coordenada que nos sacó Que es la isla que nunca No, esa es la isla No, esa es la 2, 2, güey Del primer bloque De arriba hacia abajo Entonces sería 1, 2, 2 Aquí sería 2, 2, güey Y sería color Pues digo que morado Supone que debe de ser cian Pero no hay cian Y el último coordenada Que sacamos Que es la isla Que no Que no sabemos el color Porque no la hemos visitado No, era azul, güey, ¿no? O era amarillo Nomás nos salió una A ponerle azul, güey Azul Que es la isla Que no hemos visto La coordenada que tenemos Era 5, 2, güey Entonces son 5, 2 Aquí Vamos a ver si es esa madre Si funciona, va a funcionar Si no, pues vamos a ver Que cambiamos el color Porque la isla que no Había uno que no funcionaba Si las coordenadas También va a funcionar A ver, qué pedo Ojalá que funcione Esa mamada, güey Si no va a valer verga Ok, aquí presionan el botón Oh, ahí está A huevo A huevo Echamos a andar los pinches domos A huevo, les dije Mames, carnal Eres un pinche chile Bien erecto, cabrón Qué bueno, qué verga Qué verga eres para jugar Tu pinche ribe, cabrón Ok, ahora Vámonos Vamos a ir a capturar Al genu, güey Pero cómo chingados Llegaba con el genu, güey Tenía que entrar Vamos a girar esta madre Vamos a girarla para llegar Al domo que tenemos cerca de la El domo que tenemos cerca de Ok, cada domo Les voy a explicar Cada domo Te manda a otra isla O sea Todos los domos Están interlinqueados O sea, ahorita yo voy a esta Me meto a un domo Y me puede mandar A la isla de la jungla O sea, lo único Que me manda Es a otra isla O sea, otra isla Lo único Pero de todos los domos Hay un único Hay un único domo Que te manda A la era de gen Que es donde está el gen A donde lo vamos a ir a tratar De encerrar al cabrón Este Y ese domo está aquí Creo que la estoy cagando, güey Creo que no debiera de ser así Debiera de entrar por un lado Pero bueno Espero que la que siga Sea una puerta Era boy Era boy Ok A donde nos lleva esta parte Vamos a ver Ok, sí, sí Ahí está el domo Este es el domo Al que tenemos que ir Para llegar a ese domo ¿Cómo verga llegamos? Vamos por aquí Vamos por aquí Es por acá Es por aquí Déjame ver Si de pura caselo Esta madre está prendida Sí, no está prendida Y Por aquí subimos What the fuck? ¿Por qué mierda me bajó? ¿No debería de haber subido? Según yo tenía que haber subido Ok, ok, ok Estoy en lo correcto Estoy en lo correcto Ok, bueno Ok, vamos a abrir este domo Que la coordenada Pues es la misma Es 24 24 Ah, ¿qué quedamos? ¿Qué era? 16 ¿Qué es este? 15 14 Y 8 ¿Qué? 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 No funcionó ¿Qué me equivoqué? ¿Me equivoqué un número? ¿Qué pedo? 24 10 10 Ok 5 10 15 Ok 16 15 14 6 7 8 Ok, está Me había equivocado en algún Número ¿Queda mucho por terminar el gameplay? Bueno, que lo sé, cabrón No sé Ya llevo más del tiempo, güey No hay pedo Me lo voy a ir de corrido Chingue su madre Lo divido en partes Chingue su puta madre No hay pedo Lo voy a terminar ahorita De una vez, cabrón Lo voy a terminar No hay pedo lo que dure El pinche gameplay Lo voy a dividir en pedazos Este Ok Ahí está el libro, güey Está funcionando Porque ya tienen energía Los libros, güey Esta es la era de Gen Vean esa madre, güey Pinche Gen Está ahí enfermo, güey Pero qué raro están los mundos, güey Vean las islas, güey O sea, qué raro las islas, no O sea, es una Es como una isla Es como un volcán Y arriba del volcán No tiene otro, güey La casa del gen, güey Qué pedo, cabrón Está bien bizarrona Está bien bizarra La pinche casa Está tripeada, güey Está tripeado El cabrón Qué chingo hace ahí, güey Está re feo Tenemos Estamos atrapados Ojalá que no la haya cagado, güey Ya la cagué, güey Tengo los libros, güey Pero no me puedo ir a los libros, güey O sea, no me puedo meter, cabrón Qué verga se hice mal, cabrón Güey No mames Ya valió pito, güey Y no está funcionando ni uno, güey Oh Ok, ok Aquí viene Gen Espero que no nos mate, güey Si nos mata, güey Ya valimos pito, güey Aquí el pichiguén Andaba cazando tiburones, güey No sé qué mamás Cuervos A ver qué chingados dice Porque aquí se habla en inglés Véanlo al cabrón Bien excéntrico, eh Dice, me disculpo por la cárcel Bueno, el güey se está presentando Y está diciendo que siente que pues esto puede llegarse a una pelea y la chingada y todo el pedo Dice, pues hemos tratado de... Dice, pues hemos tratado de... Está hablando de que el güey fue capturado Y que lo metió en una cárcel Que afortunadamente fue una creación de él La cual él pudo escapar y... Treinta años Es que no, es que no puedo escuchar bien Porque si lo subo mucho se va a escuchar mi micrófono Pero... Estoy escuchando hace un poquito lo que medio... Medio alcanzo a escuchar Chinga tu madre No te pongas el tiro, eh La rolilla que le pusieron Así como que tiene un pinche aspecto Como de que, ay cabrón Algo va a suceder Mira nada más, cabrón Saca los cigarritos, papi Saca los pinches cigarritos Puto avión de mierda Dice, ven, hijo de tu puta madre Lo que se me hace chingón del juego es que los güeyes cuidaron cada detalle del juego Como hasta hasta la vestimenta de la raza, cabrón Y como hicieron que todo eso pareciera real, güey Porque pareciera ser que se puede agarrar todas las cosas Y todo el desvergue, ¿no? No creo que todo ahí lo hayan creado, güey Hubiera sido un pinche... Un proyecto súper grande, cabrón But according to my most recent measurements It appears that the fifth age has entered its final days Unless the villages can be relocated soon The island will collapse entirely And everyone will perish It has taken me a long time to do it, but... It appears that finally I'll be able to make some... Substantial amends to my past transgressions La chamarra está chingona, güey El saco está perro, güey Vean, tiene como los botones como de catarinas o algo así Oh, sí? Pero no coges, pendejo Estás ahí encerrado, pero no coges, pendejo Pendejo, yo no me encierro, a la verdad Poco coger, qué pedo Oh, se llaman los moites Esos güeyes, no se llaman los tais, güey Se llaman moites The natives here are a fairly violent people by nature But I'd almost come to accept their presence It seemed inevitable under the circumstances Upon Catherine's return, however, their violence intensified considerably It seems she'd become some sort of religious savior to them As far as I can tell, she's come to believe this herself So I've had no alternative I had to separate her from her people I must admit, though, that my concerns were not entirely for her safety alone The actions of Catherine and the moiety have put my own life at risk On numerous occasions Consequently, the life of the world Dice que la ruca, que la ruca la tuvo que separar Porque la ruca antes la... Es que creo que la ruca estaba primero aquí en ese lugar Pues, en la usla de la jungla Y empezó a juntarse con los güeyes de la... De los moites y esos güeyes, ¿no? Y supuestamente el gen para tratar de expandir su lo vergas que es el güey Se quiso adueñar de todo ese pedo Entonces la ruca, como se dio cuenta que este cabrón el gen Y el otro cabrón salieron de pleitos La ruca se unió con los moites E intentó poner en peligro la vida de este pendejo Y este güey, para que no la ruca no hiciera más pedos contra él A la ruca la separó, la mandó a una isla Me quitó el libro, güey Pendejo, vas a caer en la trampa, hijo de tu puta madre Vas a caer en la trampa, hijo de tu puta madre Vichitrampa Ese libro es una trampa, güey El libro es una trampa, güey Pero hay una manera de salirte, güey Creo que tiene que entrar una persona primero Para que el güey que entra después, quede atrapado y tú puedas salir O sea, haz de cuenta que es como un cambio O sea, si se atrapa una persona La única manera de salir es que otra persona entre, güey Entonces, este Métete, métete, cabrón Métete, hijo de tu puta madre Métete No, no me voy a meter yo, güey No se va a meter él Me tengo que meter primero yo Pero ese es el verbo Pues el libro está trucado, supuestamente Y me lo dieron los moites Los huesos Arre Arre, pendejo No No, 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 no Güey, la cagué O qué vergas hice, güey No mames Especialmente en light de lo que se ha convertido de Catherine Pero si tú eres capaz de demostrar a mí Que tus intenciones son honorables No puedo riesgo El sanitario que he estado escribiendo para las islas Es casi completo Después de todos estos años Sería una maldita si fuera no puedo terminar No, güey No mames ¿Qué hice, güey? No, güey Pues estoy tragando verga, güey No, güey Tenía que entrar yo, güey Pero no entré No mames Qué pindijada, güey Ahora se va a ir libre el pendejo, güey Creo que puedo tener el final, güey Prendió la máquina, güey Para que me pudiera usar los libros, güey Creo que los tiene abiertos, güey No, 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 no No, 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 no No te metas, no te metas, güey No, no, güey No mames No quiero irme, güey A ninguno, güey Quiero que el pendejo entre primero Me va a matar, güey Creo que se me cae y me mata, güey ¿Dónde está el botón? Había un botón para hablarle, ¿no? Esta es la isla, güey Esta es la isla donde está la catering, güey Pero no puedo ir ahí, güey Si no, no puedo ir a, no puedo ir por la ruca No puedo ir por la ruca Si no primero salgo de aquí, cabrón Güey, no mames ¿Qué pendejada, güey? Y ese, cabrón Ah, chingas a tu puta madre Pinchigan de mierda, güey Ah, no mames ¿Y ahora qué vergas hago, güey? ¿Qué espero, güey? Ah, no mames ¿Qué chingados hago, güey? Ah, qué cabrón Bueno, aquí voy a parar esta parte No lo voy a terminar, simplemente Espérame tantito, ahorita regreso, güey Voy a cargar otra vez el guardado que tenía, güey Para ver si la cagué, güey Y tenía que haberme metido al libro, güey Y si no, pues a partir de ahí se los voy a poner Espérame tantito, ahorita regreso de volada Bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí Y vamos a intentar ahora sí Entrar al pinche libro del gen, cabrón Vamos a ver si lo habíamos hecho bien Si no, cabrón, güey ¿Qué pedo pasó, güey? Ok, vamos a picar otra vez el botón Para hablarle al puto del gen, güey Que es aquí Vamos a esperar que venga Voy a adelantar la historia Donde todo el rato habla Y toda esa mamada, cabrón Tuve que volver a hacer otra vez lo mismo Para llegar a este punto, cabrón Porque, güey, no mames No sé si tenía que picarle o algo así Porque Supone que tengo que meterme al libro, güey Y creo que la próxima vez que regresa Me mata, güey Y no sé, cabrón Entonces Vamos a evitar todo este desvergue, a ver Lo que me trae al punto de todo esto El libro que te trae con ti Estás muy fortalecido de haber recuperado Si lo puedo Vamos a tratar de meternos al pinche libro, güey Ahora sí, güey Ay, cabrón, güey Pinche querer por estar tragando pito, güey No te metiste, cabrón Es que cuando me prende las ruedas de los libros, güey Si me meto a los libros Si me meto a los libros Cuando regrese la próxima vez que regrese Me va a matar, güey Entonces por eso que les digo No puede ser, güey No puedo ir con Caterina, güey No me puedo ir a la isla con Caterina Sin que antes alguien esté atrapado, güey O sea, no coincide, güey Sería un pinche final bien pendejo, güey O sea, no sé, güey De hecho, no creo que tendría final, cabrón Entonces por eso les digo que Tuve que volver a hacer Aquí me voy a poner vergas, güey Me voy a poner vergas en cuanto me haga que me meta el libro, güey Pero para esto debes de leer el libro Para saber que te tienes que meter Porque si no leíste el libro No lees la carta de Caterina No vas a saber que te tienes que meter Y que para que te pueda salir Tiene que entrar otra persona, güey No puedes hacerlo porque no sabes Entonces Por eso no mucha gente se mete, güey Y deja que alguien se vaya libre Pero Si lees el libro de la Caterina La carta de la Caterina Este Ahí está A verga, no me digas dos veces, puto Me metí en caliente Sí, güey, así era el truco, güey Así era el pedo, güey Verga, me metí en caliente, güey No la pensé Ahí está el gen, el gen, el gen Es el gen, verga, güey Se peló el puto, güey Verga, se va atrás de su pinche espada El hijo de su puta madre Es como quien dice Como la de las pinches fuerzas guineú Cuerpo por cuerpo, güey Ahí está el cabrón Ya lo tengo atrapado al puto Aquí lo tengo en el pinche libro Atrapado al cabrón Ahí está el cabrón atrapado, güey Pero no se ve, creo, güey Ahí está el gen, ahí está el gen A la verga, está atrapado El pendejo de mierda Ok, vamos a darle una checada aquí Que podemos ver, este No sé, güey A ver qué puede ser interesante No tiene mucho que No sé, güey Pinches inventos que tiene Como un tintero o algo así Esta es una pluma ¿Este libro cuál es? ¿Qué libro es este, güey? No sé, no funciona Ay, güey, a la verga Si quiero, hay que checarlo, güey No mames, cabrón Qué pedo, güey Lo pude haber hecho todo bien Desde un principio Pero por estar cagándome el plátano Ok, creo que esto es para prenderlos Estos madres, güey Así que no lo voy a prender ahorita ¿Esta madre qué hace? ¿Qué chingos está haciendo, güey? Oh, baja la celda Ok, ok, perfecto Baja la celda esa mamada No sirve de nada Todo el hombre es el gen Ya está atrapado No puede venir ¿Este qué pedo? Es el Vean el pinche sistema de agua Que tiene el cabrón, güey Como que todo está hecho de cobre O alguna madre así, güey Este es otro generador La catarina, creo, ¿no? A la verga Chinga tu madre Pichi catarina A la verga Esto es Ay, no sé Creo que esta es la catarina, güey ¿Este güey quién es, güey? No sé quién chingos sea Pero se me ve bien feo A la verga Hay que poner mucha atención A esta madre Oh, esta madre Esta perro Vean la cama, güey Como lo tiene Y todo el pedo Bien acomodadito No, hombre, güey Si el güey está Eso que no era un güey Cuáchalas a la verga O sea, qué chingos Podemos encontrar aquí Que nos puede servir Un código O alguna madre así Este es el diario del game Creo, güey Ok, hay que ponerle Mucha atención a esta madre Hay que ponerle Mucha, mucha atención A esta madre, güey Vamos a escucharlo, güey Verga, güey Escúchenlo, cabrón Porque esa madre Va a ser clave Ahí va Es Son tres Son como tres De esos que le dan vuelta ¿No? Esos son tres Tres de los que tuerces Ok, tres 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 Y lo clink Y lo clink Y lo clink A ver Simón Es Clink Ok, clink Ok, perfecto Ya me lo grabé Ya me lo grabé Yo digo que son tres Tres torcidos Un click No, un clink Como campanita La verga Y un click Ok, vámonos Vamos por Katarina Para darle finish A este juego Esa madre no sé que sea Pero no lo voy a presionar A ver Vamos a Vamos a prender la caldera, güey Ok, vamos a buscar el libro El libro de No, este es el de Este es el de la isla del cuadro Nos va a llevar la isla del cuadro Esta es la isla del Plat Esta es la isla Aquí está la La Katarina Vamos a salvar a Katarina, cabrón Vamos a salvar a Katarina 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 Ahí está el pinche domo, cabrón El puto domo de mierda, güey Pero como chingados para el domo Oh El domo se para una vez que yo entro, güey O sea que pues no tiene caso, güey Pinche Pinche Gen, güey Es una verga, güey O sea, el güey será Estar a loco y todo el pedo Lo que tú quieras Pero está cabrón, güey O sea, para hacer todo este desmayo Está cabrón, güey El vato, güey O sea Lo que me pregunto es ¿Quién verga le ayudó a hacer Madre, güey? Ok Una Dos Tres Ahí está Ok, güey Vamos a rescatar a la Katarina, güey La Katarina está Está buena Está chula la cabrona Está chula la chica de su puta madre Está intripeado, güey Parece que se Parece que tú Tú nunca te mueves, güey Pero parece ser como si Tú estuvieras abajo Y te fueras acá Pero en realidad Tú nunca te mueves Tú estás ahí parado Aquí está la Está bonito el lugar, güey O sea, está No está feo, güey Está bonito el lugar, güey Pero, güey No mames Estar viviendo en este lugar, güey Qué culero, ¿no? Si recuerdan ustedes, esta es la parte que se miraba con la cámara De en el lugar que estábamos Como donde estábamos con el pinche tiburón Ah, esta es la cámara Ok Uy, la puse bien mojadita Ay, viniste A ver cómo está Vamos a verla bien de cerca, cabrón Se me tienes que sacar de aquí Si te podré dar el postrecito Está chula la cabrona No está fea, güey Está buena, güey Estás buena, hija de tu pinche madre Está bonita la ruca O sea, se mira así como Se me da un aspecto como la Como la de esta ruca La pinche La milán ¿Cómo se ha pedido la ruca? Se ha pedido de milán ¿Pero cómo se llama, güey? ¿O cómo se llama la...? Esta, la ruca italiana Esta, la milfi italiana, güey Deliciosa la hija de tu pinche madre Ok ¿Y ahora qué pedo, güey? ¿Se puede poner sexy o qué chingados, güey? Que no sé qué puta madre pasó, güey ¿The fuck? ¿Ahora qué...? Ok ¿Y ahora qué pedo, güey? ¿The fuck? Lo único que me da es la palanca esta, güey Oh, no, espérate Ahí viene la ruca Si anda paseando nomás la hija de su pinche madre Ok No podemos dar vuelta ni nada más que La única opción que tenemos es esta Fíjate que Esta madre, güey Está bien perro el sistema que este cabrón tiene Porque fíjate O sea, tú puedes Tú puedes entrar O sea, puedes subir a la cárcel A la celda Puedes subir jalando la palanca, ¿no? Pero está cerrado, güey No hay manera que te puedas salir de ahí Pero si sabes la clave de aquí Para poder subir La madre esta creo que gira, güey O sea, abre, no sé Entonces vamos a poner atención Porque cuídense que era lo de Era... Pero esta madre se muere Ok, eran tres Un clink Y el clack A ver No, ese no es Es Ok, eran tres de esos Este debe de ser el otro A huevo, papi A huevo Pichiquera El paso de chorizo, güey Pichiquera El paso de chorizo, pues Les dije, así es el sonido Que ahora Se abre esta madre Y automáticamente sube, güey O sea, fíjense Qué chingón está el sistema, cabrón Verga, güey Esta madre está muy avanzado, cabrón De hecho Yo creo que ni las putas cárceles Hoy en día tienen sistemas Como este, güey Automatizados y todo el pedo O sea, sí tienen acá que Decían las pinches Podían tener alguna computadora, güey Pero si no Pero no son como estas Que tienes que saberte el sonido Y todo el pedo Cuando me vea la ruca Que no tengo la base Uy Qué real Hombre, ya trae la pussy Bien mojadita Ya lo atropee, mija Ya está atrapadito Si puedo ver el libro Pueden verme también El chorizo, si quieres No hay bronca, mija Y se lo hiciste Somos libres No, yo lo capturé Yo lo capturé No digas mamadas Yo lo hice solo Está chula, cabrón Sí está chula la vieja, güey La estaba mirando Está chula la cabrona Ahí te dice Las combinaciones están en mi libro O sea, la madre seca Está buena la cabrona Nomás que no me acuerdo Dónde chingados va la vieja, güey Pero bueno, yo voy a Vamos a la verga, güey Yo me voy a darle fin A este pinche juego A chingar a su madre Ay, apúrate pinche Manita de mierda Cabrón, cuanta verga Tengo que esperar Por esta mierda, güey A ver, ¿a qué horas chingada? No me digas que se trabó esta verga, güey No me salgas con esa mamada Ok, esta verga Iba así, ya se trabó No, por favor Hacer otra vez Ok, entonces Aquí está esta verga, güey Esta verga no la había visto Cuando llegué Ahí está, ya le dimos Ya le dimos Aquí está el pinche chimuelo La pussy No, la pussy normal Es la pussy normal Pa' la verga, güey Pinche seguridad Bien cabrón Mames, güey Me sigue fascinando Bien cabrón esta madre Luego echan puro acero Y todo el pedo Ok, vamos a ver 24 Y ya tanto que lo pongo Ya me lo sé 24 16 15 14 8 6, 7, 8 Pero qué pasa cabrón Si yo traigo un puto martillo Y lo agarro martillado A la verga Y le quebro el pinche vidrio, güey Bueno, pues quién sabe No se podría Digo, está dentro de las posibilidades Eso no quiere decir Que no se pueda, cabrón Ok, vámonos de regreso Ah, si no me equivoco What the fuck Oh, sí, güey Yo dije, ¿por qué, güey? Dije, ¿por qué, vergas? Otra vez a la casa del game, güey Pero ya me acordé, güey Que de la casa del game Están todos los libros, güey No, aquí no es ¿A dónde íbamos a ir? ¿Dónde era, güey? ¿Dónde era? Esa es la casa de la Catarina ¿Cuál es este, güey? What the fuck ¿Por qué le falta una hoja? Eso no lo tenía en mis planes, güey ¿Qué? Güey, no me salgas con la mamada Que no sirvieron, güey Verga, güey Esto no está correcto, güey Esto está mal, güey ¿Por qué, vergas? What the fuck Oh, ya me acordé, güey Ok, este es el único que funciona, güey Creo que la ruca esta La Catarina Viajó Viajó acá, pues Para destruir Los libros, güey Para que ya no hubiera El vínculo entre los libros Pues creo que eso es el pedo Es por eso que nada más Me dejó funcionando uno Y ahora aquí vamos A la parte final, cabrón Que es lo que todos ustedes Han estado esperando Para terminar finalmente Riven Juegos súper pasados Chorizo Súper cabrón, güey No lo puedo creer, güey Lo cabrón que es Riven, güey Los mejores juegos Y voy a continuar Exil Me vale verga lo que digan Voy a hacer Continuar con Exil Chingar a su madre Ya saben que yo lo hago Por gusto, güey No lo hago por Eh, güey Visitas o Le pito a esa madre Ok, vámonos Ahora ¿A dónde teníamos que ir, güey? Ok, vamos A donde está el telescopio Pero creo que el telescopio No lo tengo funcionado No, qué pendejo eres, Quirnel ¿Por qué apagaste el telescopio? De mierda Bueno, aquí vamos a verificar Si el telescopio funciona, güey A ver a qué horas, pinche Oh, qué pendejo Pues súbete Imagínense que la máquina hablara Yo le digo A ver a qué horas Que me diga la máquina Pues a ver a qué horas Te subes, pendejo De hecho Hay easter eggs en el juego, güey Hay easter eggs en el juego Hay caras de En ciertos lugares Hay caras de los De los Güeyes que hicieron en el juego Ok, vámonos para acá Para verificar que sí Está todo funcionando, creo Vámonos a la verga Vámonos Pinches Parece nave de extraterrestres Esa verga Güey, por qué La pinche vieja Me hizo un cagadero Güey ¿Y ahora cómo Puta madre Voy a subir, güey? Güey, la vieja Me hizo un cagadero Cabrón Ok 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 Pero la vieja Hizo un cagadero, güey Porque ya vieron que las cosas No están iguales, güey La vieja viajó en putiza, güey Hizo su movedero Se supone que una vez que rompe los libros Si alguien traía un libro Ya no puede regresar Vámonos al final We are the champions My friends Ok Aquí No se ve Pero está funcionando, güey Lo tengo al tope, güey ¡Ay, pendejo, güey! Hay que subirlo primero Con eso Ok El código basado en el libro de Caterina Debe de ser Según mis apuntes Cuatro Uno, dos, tres, cuatro 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 Dos Dos Cinco ¿A huevo? Ahora vamos a bajar el telescopio Pero para eso tenemos que quitar primero el candado Y lo Ahora sí lo Y viene el final El final We are the champions My friends Ahí vamos Ahí se ve Vean, ahí se ve Ahí se ve el universo, güey Todo el pedo Se supone que Se supone que Este es un avental al universo, güey Bueno, les voy a explicar Supuestamente todo este universo Todo lo que es este planeta, güey O no sé cómo lo quieran llamar Mundo, güey O no sé qué pedo Está dentro de una dimensión, cabrón Entonces, hagan de cuenta Que este lugar de aquí, güey Este telescopio está sellado, güey Porque se supone que la parte de abajo Todo lo que nos rodea Un ejemplo Ya ven que ustedes Nunca puedes ver lo que es el O sea, de noche Ven las estrellas, ¿no? Pero nunca puedes ver hacia abajo Porque hay tierra, ¿no? Se supone que Este mundo es como una Una especie de Un mundo atrapado De una dimensión, güey Entonces, si puedes Si ves al cielo de noche Supuestamente dice la historia Puedes ver las estrellas, güey Pero esta madre está sellada De una manera de que Con el telescopio Puedes ver para abajo de la tierra Y puedes alcanzar el universo Es por eso que se ve aquí el universo, miren Aunque no le hagan el fin, güey No sé con qué puta madre lo hicieron, güey Pero bueno Vamos a darle el fin Crank Crank El alacrank Una Dos Tres ¡A la verga! ¡A chingar a su madre! ¡Pinche universo! ¡A la verga! ¡Muha tu puta madre! Vean todas las pinches A chingar a su madre las mangueras, güey O sea, tan pelada, güey Me hubieran dado un puto martillo Y le partan su madre a esa madre, güey Vean esa madre A chingar a su madre la pinche esa Ok, espérame, espérame Ponte vergas, porque luego tienes que hacer algo Y puta, güey Por estar tragando pito Ok, ese es el güey que te manda, güey Ese güey que te manda Es el hermano del Gen Es el otro cabrón que es un erudito Es una verga y todo el pedo Pero no sé por qué puta madre no vino él, güey Se llama Artris, güey Creo que se llama él Pero le dicen ¡Eitris! No, a huevo Se la va a comer A ver si me das un poquito de esas nalgas, eh Porque yo las rescaté Pesito de perdida No mames, cabrón Pero fíjense Qué ojeta, güey Qué ojeta el pinche final, güey El puto, güey Dice, tú sabes dónde encontrarme, güey Pero fíjense El puto, güey En vez de decirme Métete al pinche libro, güey El güey se desaparece, güey Y yo tengo que ir detrás del pinche libro, güey Para desaparecerme también, güey Hijo de su puta madre Qué culero el vato, ¿verdad? Ahí va el pinche kernel a la verga ¡Aviéntate, pendejo! El pinche kernel por el libro, güey Ahí está la abertura La dimensión Y ya va el hipito, güey Parece un meteorito, güey Pero no es un meteorito, güey Es como una dimensión Algo así, güey No sé qué madre sea, güey No sé, no me pregunten, güey Y supone que ¿Qué dice? Bueno, pues ese fue el final de Riven Este... Ay, cabrón, güey Juego tan pasado de verga, güey Nunca creí que lo volviera... ¡Ah, la verga esta vestida, güey! Nunca creí que lo volviera a jugar de grande, güey Review de Riven, güey No puedo decir que las gráficas son feas, güey Porque las gráficas fueron hechas en el año, no sé, güey En el 80 y no sé qué vergas, güey O probablemente mucho antes, cabrón Yo jugaba una máquina, entonces, güey ¿Qué se puede esperar en ese entonces, güey? No había muchas gráficas Este... Gráficas, güey De 10, cabrón, güey Las sombras del juego es excelente, güey El mar, güey Para el año que era, güey Puta, güey Es gráficas pasadas de pito, güey Segundo La historia, güey La mejor de las historias que he conocido, güey No al... No Ni siquiera Ni siquiera lo que es Heavy Rain se compara, güey Ni siquiera Heavy Rain se compara con Riven, güey Heavy Rain tiene una buena historia, güey Pero Heavy Rain no se compara con Riven, güey A Riven tiene una excelente historia Demasiados desacertijos Misiones por hacer Cosas por hacer, güey Descubrir, güey Eso le da un 10 total a Riven, güey Este... No sé, güey Excelente, güey Calificación que le doy a Riven, güey 9.9, güey Le doy a Riven La calificación más alta que he dado, güey Le doy 9.9 a Riven, güey Porque me hubiera gustado que explicaron un poquito más de la gente que hay ahí, güey Me dejó con la idea de que puta, güey ¿Eso qué es, güey? ¿Y esas personas qué son? ¿Son chupacabras o aliens o qué madre son? Me hubiera gustado saber ese pedo Y que me explicaron un poquito más de la invención Y todo ese pedo Los planetas y en qué se inspiraron Todo ese pedo, güey Me hubiera gustado que se... Cómo fueron creados todas esas madres, güey Me hubiera gustado que lo explicaran, güey Entonces por eso le doy un 9.9 El punto ese se lo quito porque no me explicaron a la verdad Pero excelente juego Excelente música, güey Puta, güey Sonidos, todo 9 de 9, güey Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo disfruté jugar Riven Este... No se les olvide, se les gustó este juego No saben, denle me gusta Ya saben que yo lo hice como proyecto personal Porque es un juego que jugué en la infancia Y que yo sé que a lo mejor algún día O los va a ver mi jefe O yo qué chingados Se los voy a mostrar para que los vean Pues prácticamente era por eso, ¿no? O sea, por eso estaba haciendo este juego Y bueno, ahorita se ve la pantalla negra Pero porque sí se quedó el juego Pero bueno Así que pues bueno Espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó Denle me gusta Agreguen los favoritos Suscríbanse al canal Y déjenme decirles que voy a continuar Con la secuela Que es Exil Que prácticamente no conozco Ni puta madre de Exil Ahí sí voy a batallar cabrón Si quieren que lo suba Lo más pronto posible Y lo empiece a jugar Dejen en los comentarios Este... Prácticamente vamos a empezar de cero Exil Y que vamos apuntando Todos los datos Les voy a poner una fotografía Ahí en el Facebook De mis apuntes Para que vieran Como está todo el peo Así que pues bueno Ya saben No se les olvide darle like Al video Y pues nos estamos viendo ¡Rayo!